Hablamos de una niña de 11 años que fue picada por una víbora mientras caminaba con una amiga. Esto ocurría en el partido de San Isidro, en un sendero interno del Club de Pesca y Náutica Las Barrancas, en la localidad de Acasuso. Pensó que le había arrozado una rana, pero vio cómo se escapaba una serpiente pequeña. Volvió enseguida a donde estaba su papá para contarle. El hombre la llevó hasta el Hospital Central de San Isidro, pero allí no contaban con el suero antifídico necesario para este tipo de casos. Los médicos nos dijeron que no tenían ni idea del suero, que suponíamos que estaba ahí para atender estos casos, contó la madre, Yanina. De ahí se fueron al Hospital Muniz, nos atendieron enseguida, dijo la madre. Le hicieron análisis a Mila y fotografiaron la herida. Una red de especialistas en ofidios confirmó de qué serpiente se trataba. Todos, excepto uno, consiguieron que era una yarará. Finalmente, Mila no tenía veneno en el organismo. No, la recetaron por prevención y le dieron una vacuna de uso pediátrico. Pero se quejaba y decía, pero no hay en la zona norte una atención para estos casos, ¿no? Donde una serpiente puede picar a una nena y hay que tener en cuenta que vienen los meses de calor. Recordemos lo que fue el año pasado con la crecida del río que nos encontramos. De yacaré hasta serpientes por todos lados, en las zonas del Bajo, del Paseo Costero de Vicente López, de la costa de San Fernando y también de San Isidro. Dijo que también fueron a un sanatorio privado en San Isidro. Les indicaron otra vacuna que tampoco la consiguieron y recién con la tercera opción. Y al día siguiente, Mila recibió la dosis indicada. Pero ante esta denuncia hay una respuesta del Hospital Central de San Isidro. Dicen que el médico de guardia que examinó a la nena dijo que estaba compensada y no tenía en el sitio de la mordedura signos de inflamación ni necrosis local. Y sobre la disponibilidad del antiveneno señalaron que la supervisora de enfermería desconocía que estaba disponible en la farmacia del hospital. Cuando se lo pidió el médico y como la enfermera, la médica que la atendió no sabía eso, se le inició un sumario administrativo según dijeron las autoridades del Hospital Central de San Isidro.